Tal como lo anunció la semana pasada, el diputado Román Cota Muñoz hizo entrega de más de mil apoyos educativos a niños, niñas y jóvenes que se registraron para verse beneficiados con este programa. Fueron mochilas, útiles escolares, zapatos e incluso uniformes los que este fin de semana estuvo entregando el legislador. El día de hoy estamos muy contentos que por fin pudimos llevar a cabo esta entrega de nuestro programa de apoyo escolar que consiste en un apoyo ya sea de uniformes, mochilas con útiles escolares, zapatos o tenis para los niños, niñas y adolescentes que regresan ahora a clases ya la próxima semana. La educación es un tema que independientemente de la comisión que se represente en el Congreso debe ser impulsada. Se trata de que todos los niños y niñas pueden estudiar de manera digna y eso es el objetivo de estos programas sociales, explicó Román Cota, enfatizando que se seguirán entregando apoyos escolares durante toda su gestión legislativa. Como toda la comunidad ha sido testigo, este es un programa que venimos haciendo no recientemente sino que ya tenemos, esta es nuestra quinta entrega anual que llevamos a cabo de útiles. Empezamos entregando 50 útiles que en conjunto con muchos compañeros, amigos, conocidos empezaron a donar y hacer aportaciones para lograr este granito de arena en pro de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y que hoy se ha convertido en esto, de 50 ya llegamos a mil y vamos por más para alcanzar a ayudar a todos los niños de Tecate que puedan continuar con su educación. Con estos apoyos, explicó Román Cota, se pretende apoyar también a las familias para que el gasto sea menos en este regreso a clases, además de que ningún niño, niña o joven se quede sin estudiar por falta de recursos. Este es uno de varios programas sociales que encabeza el diputado, por lo que las personas interesadas en registrarse en alguno de ellos deben acudir al módulo de atención en contra esquina del Parque Miguel Hidalgo. Obviamente que sabemos que la situación económica es difícil dentro de todas las familias y consideramos que este apoyo que damos es un aliento para que los niños no desistan de estudiar, que tengan las herramientas básicas necesarias para poder aprender y continuar creciendo como personas, como ciudadanos y que esto obviamente les abra las llaves para un futuro mejor. Este apoyo es parte de los programas que nosotros llevamos a cabo por parte de nuestro comité, de nuestro módulo de atención ciudadana, que como saben ya tenemos una nueva ubicación justo enfrente del Parque López Mateos para que nos visiten y puedan conocer de todos los programas o también se informen a través de las redes sociales, en donde también distribuimos todas las convocatorias en Facebook, Instagram y todas las redes sociales como Román Cota MX. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.